No te tengo Y no renuncio a tenerte para siempre Sobre tu cuerpo ya mis besos quedarán Eres mi reina en esta tierra de reyes Aunque la vida se oponga con todas sus leyes Y te busco en la sombra de mis noches Aunque la vida se oponga con todas sus leyes